Soy Bravo, Oscar Eduardo Bravo le saluda. Tengan ustedes las muy buenas noches. Buenas noches, don Isaac Humala. Buenas noches, muchas gracias. Encantado de saludarlo. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo ve el momento político? Bueno, interesante por varios factores. ¿Qué es lo más interesante? Primero, el problema nacional es que hay traición al país por la misma constitución. ¿Quién traición? Han traicionado, digamos, los que han hecho la constitución del régimen fujimurista en lo siguiente. El Perú es el único estado del mundo donde el estado peruano no puede tener empresa. En el Perú puede tener empresa únicamente cualquier estado del mundo, incluso Chile, menos el Perú. ¿Eso qué significa? Significa como amputarse las cuatro extremidades. Pero Perú tiene, Petro Perú, Cerapal, son empresas estatales. Sí, pero esos son los que no han podido privatizar. No se han atrevido varios gobiernos. Bueno, en todo caso, los traidores son los políticos. Claro, los políticos que hicieron especialmente la constitución del 93, la constitución Fujimuri, delincuencial. La constitución está para cumplirla. Sí. Y que no se cumple. Por esa constitución juramentó su hijo Ollanta Humala. No. Él dijo, juro por la constitución del 79. Claro. Ok, pero no la cumplió, cumplió la de Fujimuri. Es otra cosa. O sea, su hijo es un traidor también. Claro, naturalmente, claro. ¿Y qué se siente ser padre de un traidor? Bueno, en la cuestión general de fondo lo es. Pero, como presidente, comparado con cualquiera, es mejor. Es mejor que Alan García, del 85 a 90. Es mejor que el Fujimurismo. Es mejor que Toledo. De nuevo, Alan, por lo menos, por ejemplo, es el que menos ha matado. En el régimen anterior del... Es el que menos ha matado, pero sí ha matado. Claro, del 2006 al... Es el que menos ha matado, o sea, que sí ha matado. Del 2006 al 2011. Alan ha matado 2.216. ¿Y su hijo cuántos ha matado? Algo más de 60. O sea, tiene un hijo asesino y traidor. No, no, eso no es asesinato, son represiones políticas. ¿Y el que mata no asesina? No, no siempre el que mata. Por ejemplo, usted es boxeador y lo noquea y no se levanta. Eso no, usted no es asesino. Si no, ese es un acto, evento deportivo con resultado fatal. O un accidente. O una cosa casual. O en acción de, por ejemplo, Bolognese no fue asesinado. Bolognese que en acción de armas. O los cuatro muertos policías y los dos que en el andaba de lazo le dicen que es asesino hoy, Antauro. Que es un asesinato. Don Isaac, ¿cómo ve usted al actual presidente de la República? ¿Lo ve bien, mal, regular? Bueno, el actual presidente es... Vizcarra. ...un hombre que tiene pedigrí de provincias. Desde su padre, su padre ha sido alcalde, ha sido presidente regional, ha sido diputado, ha sido senador, ha sido constituyente del APRA. De la presidencia. Incluso como constituyente sacó más votos que ALA. ¿Y cómo lo ve al hijo? ¿Cómo ve al presidente Vizcarra? Entonces, con ese pedigrí, ¿no? Se defiende bien. Tiene olfato, en tal forma que lo puso al revés, ¿no? A la pobre Keiko. Keiko está con detención para... O sea, ¿lo siente usted, David Vizcarra, un pura sangre de la política? Está cuando bien... No, 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 lo que dice usted tiene pedigrí, ¿no? Hasta ahora, pero también, pero él es, ¿no? También un partidario de la constitución de traición a la patria. Y a los chilenos, que son enemigos naturales del Perú, los hermanos. Y ahora, obediente a la última, este hubo en Chile, con motivo del segundo gabinete binacional. De ahí le han dicho, le han hecho firmar 133 firmas, aparte de 12 regímenes. En una ella dice, tiene que hacer lo más pronto posible, ahora mismo, la cuestión del aeropuerto internacional de Chinchero. De Chinchero. Porque eso responde a la política turística nacional de Chile. Porque si hace aeropuerto internacional, entonces el turismo del mundo viene en la Chile, que está aliado con... Claro, es un tema de negocios y de geoestratégica y geopolítica. Viene a Santiago y a Luz de Lima, de frente a Santiago, de Santiago de Pusco y se regresa. Claro, es parte del negocio. Entonces el turismo, según ellos el turismo, no, según ellos el Perú está tratando mal a Machu Picchu, muy descuidado. Eso lo va a hacer bien, eso lo va a hacer en Chile. Lo cual es cierto, muy descuidado, muy maltratado a Machu Picchu. Don Isaac, ¿es usted un ideólogo de una agrupación política? El etnonacionalismo, el etnocacerismo. ¿Tiene hijos que han participado en política? ¿Tiene un hijo que ha sido presidente de la República, una nuera como primera dama? ¿Tiene un hijo preso? ¿Tiene usted una participación activa en política? ¿Tiene la admiración del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa? ¿Se siente satisfecho con el papel político que ha desarrollado usted en nuestro país? Bueno, satisfecho en parte, pero también porque he llevado a un hijo a Palacio, gracias a él que ha llevado a Palacio, el apellido de Humala, que era muy raro, ahora figura en el diccionario enciclopédico. Claro, Humala era un curaca de la cultura Wari, ¿no? De ahí pueden prevenir ustedes. Usted es Humala Núñez, ¿no? Humala, sí, pero Humala somos, es palabra quechua, somos curacas de Pomatambo, que está por Parinacochas, por la laguna Parinacochas. Entonces, en nuestra tradición, y somos la única familia curacal que hasta ahora cumple alguna ley de que el primogénito tiene que ir necesariamente al Cusco y estudiar en el Yachayhuasi. Ahora, el ley de Yachayhuasi de esa época fue abolido, fue restablecido en el siglo XVII. Ahora, ¿usted algo hizo de eso? Porque Antauro estudió en Cusco, Antauro estudió en el Colegio de Ciencias, cuando ustedes vivían en Mariscal Gamarra, ¿eh? No, no. Y no es el primogénito. Él estuvo pensionado en Mariscal Gamarra. No es cierto, y estudiaba en Ciencias, ¿no? No, pero fue solamente a ser quinto, porque inicial primaria y secundaria lo hizo en el franco peruano, pero el último año fue al Cusco. Igualmente yo, yo hice el cuarto en el Cusco. Igualmente mi hijo Ulises también hizo el último año. Oh, ya. ¿Cuáles son ustedes, digamos, de la panaca real? Real provinciana, no de la panaca cusqueña que es imperial. Claro. ¿Usted es Runa Simita Ayachay? Ari, Ayantemoyimani. Ah, ya. Qué bien, qué bien. Es su lengua nativa. Ari, China. Qué bien, qué bien. Y este... Don Isaac, ¿un hijo presidente, un hijo preso? ¿Usted llora? No, no. ¿Hace cuánto que no llora? Es una... No, nunca lloro. Es una... Ni cuando murió mi mamá. No, es una... ¿Por qué? ¿Es usted muy duro? ¿No siente? Seguramente he tenido una vida muy dura. ¿Ah, sí? Desde la infancia, desde que tengo juicio. Entonces, esto que estoy padeciendo no es nada. Frente a lo que han padecido mis abuelos. Por ejemplo, un dato nomás. Cuando fue prisionero a Atahualpa, para su libertad, ofreció dinero. Pero tuvieron que asesinarlo, bueno, ejecutarlo a Atahualpa, antes de que llegara Almagro, porque Almagro venía como con 900, ellos eran 100, en vez de repartirse en 360, se repartirían entre más de mil. Entonces, eso fue la urgencia que había que ejecutarlo rapidito. ¿Y los humanas? Entonces, no llegó todo el oro. Entonces, pero cuando llegaba, el oro registraba cuánto de plata, cuánto de tal, y cuánto pesa, de tal parte. Todo bien chequeado, porque había 12 notarios. El curaca Pumatamo no ha llegado. Entonces, después, cuando ya, después de 40 años, cuando ya se pacifica, empiezan a revisar qué curaca se han llegado y qué no, y entonces, ¿dónde está eso? Entonces, esa tortura, por saber qué pasó con los cubos de plata y el oro de Pumatamo, claro, empiezan a indagar eso ya después de Toleo. O sea, después de 40 años, ya había muerto el curaca original, el nieto. Entonces, eso ha quedado en la historia y en el misterio. O sea, no se sabe dónde quedó el oro de los humanos. Y cada vez que llegaban los españoles, torturaban al curaca Pumatamo. Y eso ha sido por todas las generaciones. Eso siempre, también, aún en la República, eso se ha sentido. Me ha sorprendido que usted me diga que no llora y que no ha llorado ni en la muerte de su madre. Usted ha perdido, no hace mucho, dos nietos. ¿Tampoco lloró por ellos? No, tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué sorprende? No, no, porque es natural la muerte. Entonces, una espera de la muerte hay que cumplir. Yo voy a todos los velatorios de mi familia, mando la corona, soy de la misa, de todas esas cosas. Pero, ¿qué hago llorando? Yo domino mi sentimiento completamente. Entonces, yo graduo esta cosa. Por ejemplo, que mañana sea viernes, viernes, ¿no? Ahorita es jueves. Hoy es viernes. Que mañana vea sábado, eso ya no depende de mí, no tengo por qué preocuparme. Pero si puedo quedar bien acá, eso sí podría preocuparme, prepararme un poquito más, chequear mis ideas, porque voy a ser entrevistado por este canal. Entonces, hay cosas que no dependen de mí, no me preocupo. Entonces, una muerte, trato de curar, asistirlo, lo mejor. Yo mismo me cuido de lo mejor, mis señoras se curan lo mejor. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Pero la muerte lo espero natural. Al anunciar su presencia en televisión el día de hoy, en las redes sociales, convoqué a colegas para que puedan hacer una serie de interrogantes a usted. Si me permite, preguntas muy breves, respuestas muy breves. ¿Por qué alienó, dicen, a sus hijos, haciéndoles creer que eran de raza cobriza pura y que habían nacido para gobernar nuestro país, dice el colega Johnny Luna? Bueno, raza pura no, porque hay una mezcla, primeramente. Somos mestizos. Ahora, que he reconocido que somos cobrizos, entonces tienen que ser en conciencia que son cobrizos, pero que también tienen de blanco y en de blanco tienen un montón de blancos, también eso es. ¿Por qué lo concientizó con el tema racial? ¿Por qué? Porque el problema nacional es justamente eso. El Perú tiene egofobia. Usted, por ejemplo, se siente orgulloso de la porción de blanco que tiene, pero de la porción de negro, de cobrizo que tiene, o de indio, usted reniega. No, no, no. Entonces, en el Perú es así, por eso yo tipifico. Yo soy un cholo auténtico. Capaz y el casillado. No soy indígena, soy incásico. Bueno, puede ser, ¿no? Pero la especie humana solamente tiene cuatro razas, la negra, blanca, amarilla y cobrizo. Bueno. Entonces, en el cobrizo lo general es que tenemos, en vez de tener egofibia, tenemos egofobia. Y el problema del Perú es la egofobia. O sea, odiarse a sí mismo toda la porción que tiene de indio, o de cobrizo, o de incaico, y aferrarse a la porción. Dicho sepaso, está mal dicho lo de indio. Nosotros no somos indios. Ahí hay un error histórico. Eso bien corregido. No somos indígenas tampoco. Colón no llegó a la India, llegó a América. En todo caso somos incásicos. Nosotros sí también somos indígenas porque somos la de acá. ¿Y indígena viene de India? No, no, no. Indígena viene, nada tiene que hacer con la palabra indio. Si no... Indígena es auténtico, autóctono. 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 Ya. Por ejemplo, los alemanes... Ya, pero está mal dicho que nos digan indios. ¿No es cierto? Como digo, como usted dice, el error porque Colón, que llegó cuatro veces, murió pensando que había llegado a la India. Le sigo preguntando. Hay muchas preguntas. Mario Antonio Guimareche Rebre pregunta. ¿Acompañaría a su hijo Antauro en un gobierno endocacerista? Si se comprueba que Ollanta ha robado a los estados o se ha corrompido en su gobierno, ¿debería ser fusilado? Yo acompañaría... Es un... Antauro. Antauro. ¿Cree que Antauro va a ser gobierno? Creo que debe ser gobierno. Puede ser. Puede ser. Porque en este momento, él es el único líder en el Perú, cabrillo. O sea, él puede llamar cinco mil peruanas para quemar el Congreso, y capaz no vienen cinco mil, pero mil van. Pero nadie tiene esa convocatoria. ¿Por qué no llegó Antauro al poder, dicen? Bueno. ¿Y por qué sí, Ollanta? No llegó porque en el locumbazo el alma fue él, ¿no? Y en el andabuelazo el alma fue, pero ya no eran circunstancias y se perdió. ¿Fusilaría a Ollanta? No hay por qué, porque no estamos en guerra, el fusilamiento es solamente en situación de guerra. Usted ha dicho que su hijo ha sido un traidor, traicionó a las ideas, la gente votó por la izquierda. Usted mismo también te está traicionando, porque usted no se ha pronunciado contra la constitución de Fujimori. De todos los, de los 31 millones, 30 millones 999, todos están felices con la Fujimori Constitución. O sea, en el barrio dicen, toma mientras. Yo soy el único que protesta, yo soy el único. Sí, y por eso justamente lo convocamos. Para saber algo más, usted ha tenido hijos en las Fuerzas Armadas, habla usted de corrupción, de mafias. ¿También siguen las mafias dentro de las Fuerzas Armadas? Peor, traición. ¿Por qué? Porque hay uno que está, uno que ha sido comandante, jefe paisano mío, ha robado gasolina, está condenado, y todavía está haciendo maniobras para mantenerse en el Congreso, ese debe estar en la cárcel. Y los oficiales, la mayoría son traidores. Claro que hay también minoría. ¿Por qué? Porque así lo han escogido. Un tipo patriota, como Ollanta, lo sacan. Y Antauro ha hecho tan veloz su carrera que el 70% de los oficiales no llegan a hacer una academia militar. ¿Usted ve a Antauro? ¿Va a la cárcel? Sí. ¿Hace cuánto lo ha visto? Bueno, ahora no lo veo ya regular tiempo, he estado fuera. ¿Están en buenas relaciones o están distanciados? No, realmente no hay problema, pero él no. Él tiene su propio camino. Entonces yo no quiero perturbar. ¿Y con Ollanta se ve? Bueno, va a la casa por su mamá. ¿Y no por usted? No, pues yo tampoco lo acepto porque... ¿O sea, no hablan? ¿No se besa usted con su hijo? Nos vemos a veces, nos saludamos, nada más, pero no puedo tomar un café con él porque por culpa de él está ahora Antauro en la cárcel. ¿Ah, por culpa de Ollanta? Claro, porque debió de indultarlo porque él ha cometido, en todo caso, sedición. Diez años es máximo. Y como ha terminado en arreglo, en rendición formal, ha entregado con acta, con firma, con testigos, con todas las formalidades. En ese caso la ley establece que la pena se reduce a la mitad porque la andabuela se nos fue hasta la suya. O sea, hace rato ya debió haber salido Antauro. Claro, en cinco años máximo. ¿Y Antauro va a postular a la presidencia? ¿Va a ser factible? Si tiene un juicio por sedición, ¿eso no le impide postular? Le impide, legalmente le impide postular. O sea, no va a poder ser candidato. No, pero si se llegara al 2021, como están las cosas. ¿Usted cree que Vizcarra no llega al 2021? En este momento hay un duelo. En la política en este momento está Alan y Vizcarra. Entonces, ¿cuál lo mete? Por ejemplo, Vizcarra, tranquilamente, si no lo mete ahora a la prisión, Alan, puede no terminar. Vizcarra mete a Alan. O sea, Vizcarra está manejando la Fiscalía y el Poder Judicial. En este momento, el duelo es... Hace poco el duelo era Vizcarra y Chavarri. Chavarri está eliminado. Ahora la bronca está con Alan. Ahora, claro. ¿Y por qué no se come ese pleito su hijo Ollanta? No, ya no le corresponde. ¿Sigue todavía con el tema de...? Ya no le corresponde, pues. Porque en este momento... ¿Por qué? ¿Alan tampoco es presidente? En este momento, en la política, en todas esas cosas, figura el presidente y Alan. ¿No? Pero... ¿Pero por qué no asume ese rol Ollanta? No, no, pues Ollanta ya no es presidente. ¿Alan tampoco es presidente? No, no. El duelo es entre Alan y Vizcarra. En este momento, en la política nacional. ¿Ahorita Ollanta es un aliado de Vizcarra? No creo, no tiene por qué. No lo ataca. No, pero ¿qué le va a atacar a ese político? Usted, cuando a Ollanta lo metieron 18 meses, usted dijo que Ollanta debería quedarse toda la vida. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Donde en la prisión no ha dicho eso? ¿No, no, no. Acabo de revisar eso. No cabe, pues. ¿No? Pero también dijo que debían fusilarlo. No. Cuando mandó una carta o una declaración a Antauro, entonces si lo suscribía, yo pensé y dijo, bueno, capaz lo suscribiría. Había que pensarlo. Claro. Porque por respuesta a mi grave, ha agotado toda una esperanza de la nación. Usted le dijo a su hijo Cosito, que era un pisado y que lo manejaba su mujer. No, no. ¿Usted se sigue viendo con la ex primera dama Nadine? O sea, ve a su nuera, ve a Nadine Heredia, conversa con ella cuando están sus nietas. ¿Tampoco? No, no. No quisiera ni cometer con ella. ¿Por qué? Porque ha arruinado. O sea, la culpable de todo ha sido ella. Bueno, no podía decir eso porque él es el hombre. Él es el presidente. Ahora, si él se dejó, y eso es cosa de él, ella sería metiche, excesivamente, posesiva, lo que quiera. Pero el responsable es él. Él era el presidente, no ella. Ahora que se dio eso, ya es otra cosa. Imbécil, tarado y estúpido, le dijo al juez Carguancho. ¿Se ratifica? Sí, me ratifico. ¿Por qué es imbécil, tarado y estúpido? Por lo siguiente. Carguancho. La Constitución, según el derecho en el Perú, un expresidente constitucional tiene la categoría de senador vitalicio. Entonces, esa es una calidad ganada en el país. Ahora, hay un convenio, uno que el Perú ha suscrito, que dice, los derechos adquiridos son irreversibles. No se puede retroceder, se puede mejorar, pero no es retroceder. Entonces, cuando Alan, en el 85, le encontraron que había exceso de dinero que había robado. Entonces, le abrieron proceso. Y le abrió proceso como juez e instructor, no un Concepción Carguancho, sino un vocal supremo de la corta, con la corta suprema, el menos antiguo, que fue Roger, Roger no me acuerdo del nombre de este momento. Él abrió proceso en febrero o marzo del 92, y en eso hubo el golpe, ahí terminó. Ahora, Flujo y Mori, cuando vino preso, no fue para que le vean Concepción Carguancho, sino Chile dijo, tiene que ser un juez competente que no tenga sospechas. Entonces, el Perú se excedió, no le puso un vocal supremo, el menos antiguo, sino toda una sala que hizo de primera instancia para juzgar a Fujimori. Y cuando apeló, otra sala, los cinco vocales fueron la segunda instancia. En consecuencia, la sentencia, el proceso es sólido, nadie puede discutir, ni Chile ha discutido, que Chile es la que había puesto condiciones y tenía razón. Entonces, eso es lo que tenía que, entonces tenía que inhibirse, para tener, ser respetable, inhibirse, y el expresidente constitucional, Ollanto Humala, tenía que juzgarlo, el cargo vocal supremo menos antiguo. ¿Usted cree que Ollanta la va a librar, que no va a ir preso, o cree que lo van a meter preso junto con Nadine? Mira, yo no, yo no quiero conjeturar, no conjeturo. Legalmente, ¿cómo ve usted la cosa? Hasta ahora, yo no veo que haya robado un solo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Para que le quitaron hasta su casa, en el informe. ¿Usted confía en que su hijo no se ha robado nada? No. ¿Que es un hombre honrado? Estoy hablando de acuerdo a lo que está escrito. No, le pregunto, le pregunto. ¿Usted? No, yo categóricamente, a ver, ¿quién lo ha acusado, aunque sea por un solo? No, 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 no lo han acusado. A él no lo han encontrado, que tiene una casa, que tiene un carro, más bien, tenía casas de soltero cuando se cortó, tenía casa. Y ahora ya no tiene casa. Ahí, ahí, ahí. Le llevó Nadine a la ruina. Don Isaac, siempre me es muy grato conversar con usted. Le agradezco. Ya, muchas gracias también a usted. Lamentablemente, aquí hay un tirano que se llama reloj. Así es, así es. Y le agradezco tremendamente, paisano de las alturas. Perfecto. Siempre es grato el dialogar. Ha sido don Isaac Humala, abogado, ideólogo del etnocacerismo.